Alejandra Beigorria, porque ella sí está indignada, dice que Génesis no es la mujer para su amigo Pato Parodi. Alejandra Beigorria no pudo ser ajena a la escapadita de su amigo Patricio Parodi a Panamá. Al parecer los sentimientos del guerrero hacia Génesis Arjona se hacen cada vez más fuertes. Está bien, pues no es soltero y si puede fugarse que se fue todas las veces que puede. La rubia de Gamarra se sincera y confiesa que para ella Génesis no es el tipo de mujer de Patricio Parodi. Ella conoce bien al integrante de Los Leones y duda que su amistad con la panameña alcance el título de relación. Porque por fotos y videos puedes ver muchas cosas, pero no sé, no veo que sea su tipo. Ajá, tú sigues pensando eso, que para ti. Sí, para mí no, o sea, le gusta, es una chica guapa, pero ahí que se enamore, no sé, puede ser, no, pero... No lo ves por ahí. Tiene que verlo, yo, con mis ojos, ahí te diría. Sabe que la soltería de Patricio le permite viajar a donde crea conveniente, pero duda que se concreta un romance. No, no creo que es serio, no creo que es serio porque están a la distancia ahí, más de una amistad que otra cosa. La guerrera se enrique por al reality después de sufrir una dura caída en una de las competencias. El dolor continúa, pero no tiene opción. A puertas de la gran final no se permite bajar la guardia. Sí, estuve con descanso todo el fin de semana, aprovechando que fue el censo, así que bueno, tranquila. Tengo una contusión, felizmente no fue el hueso, sino el músculo. Y bueno, igual yo no voy a dejar de competir, ¿no? El dolor está, estoy con pastillas y con masajes, con quiropráctico, pero bueno, es parte de la competencia. Bueno, la verdad que Panamá es bello, ¿no? ¿Quién no quisiera ir ahí? Un beso para mis amigas panameñas. Ahora sí, para esta nota, me voy a...